Fui con esto Fui con esto Tenía nada que me interesara Si no le pego a los monos Entonces yo lo que quería hacer Era pedir, obviamente, ¿no? Oh, la locura no la veo ¿No puede estar el triple? No creo que sea el triple 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 Me meto esto No veo nada, güey Ah, güey, ¿en serio? Era un... Un mero salto Aar, no Si tengo que dejar el triple Es un monos, y ahí después Perfecto, así es, grasa de sabor, así. Bueno, cuando no veis nada con el... ...la luz... ...no se ve nada aún. Ahí arriba no hay nada, ¿cierto? Y metiendo... Yo creo que ya voy a mirar ahí en el chat. No es rosa. Gracias por ver el video. 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 Pero hice unas cuantas configuraciones, no sé si irá mejor, pero... Eso, estoy probando, más que nada. Así que che, bueno, estoy re ausente, bueno. ¿Ando es con el Belmont? Sí, creo que voy con el Belmont. Creo, yo ni me acuerdo ya. Es que estoy... Yo pensé que era el Lucardo. No, 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 es el Lucardo. Me comí daño de gratis Te soy sincera, hace mucho que no jugué a un Castlevania Van Es que hay muchos Belmont Bowen, por eso Hay una familia de Belmont Bowen, para que te den una idea ¿Cómo me agarraba? Ah ya, tenía que tirar la cadena hacia arriba Ah, desgraciado ¡No! Buenas, Lin, ¿cómo estoy, guachín? Bienvenido ¿Cómo se les ve, chiquillos? ¿Se les ve bien? ¿Se les ve mal? ¿Se les para mucho? Uy, coquete No era modo horny Bueno, hemos perdido de estudio porque más que nada estoy acordando un poquito los controles Por lo que caché también puedo pegar como de manera horizontal Pero está bien complicado Pero está bien complicado Para ser sincero, prefería más la Asta, pero bueno Aquí vamos a tener que jugar un montón de 6 Type Van Ah, te muriste, te desgraciado ¡Uy! ¿Qué tal Tolling? ¿Has jugado algo? ¿Estáis descansando en tus vacaciones? ¿O todavía estás en clase? ¿Vienes perdiendo las partidas de Fortnite? ¿Fuego también? ¡No! ¿Pero WTF? Tengo que acostumbrarme a la cadena, bueno. Tengo que acostumbrarme a ocupar la cadena, bueno. De manera horizontal. O sea, vertical, de manera diagonal. Tu 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 tu. Bueno, por cierto Manu, te da la opción de calidad ¿eh? Bu concentración… ¿Ah? ¿Centra? ¡Suscríbete al canal! 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 Si, el otro llamado EdoPro, ah si lo gasto ¿Qué tal te has ido con esa plataforma Link? ¿Está servido? Ya lo probé muy poco bueno Si, mucho para probar los más Pero es más divertido jugar con amigos, si me imagino que si Y tengan cuidado con comprobar los más o menos Que de repente salen cosas muy turbias ahí Tu 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 nooo Que le toculiada Dejame enterar a día en la canción tranquilo Ay, se me olvido de ese hueón, un maricón Se me olvido de ese hueón Paja Estoy llegando, necesito caerte los guampis No, Link, ¿dónde te sentaste, weón? Hermano, ¿qué le hiciste a tu vida social? Fue un mechíder, tío, no está mal Pero bueno, gustos de cada uno ¿Y qué tal te ha parecido? Hasta el momento En cuarentena lo empecé a ver y me gustó mucho Chucha, ¿lleva ahí dos años entonces, fiendole? No, del mes pasado ¿Cómo, chucha, pasaste? Buen, ni en mis momentos grosos, weón Ni en mis momentos en que más veía ni me Veía mil capítulos, weón Qué chucha ¿Lin, duermes? Por favor, dime eso Que si duermes, por favor Bueno, sosor y cómo estoy, guachín ¡Jala! ¿Quién está esta hueá? ¡Ah! Concéntrate, weón Ay, la hueá esbécil, weón Ya, ahora sí Perdí todo mi fin de semana A ver No me acostumbro a tirar la cadena de forma diagonal, weón Me cuesta mucho Uy, casi la cago ahí Y no he podido de jugar los Sonic Estoy jugando el Sonic 3 ¿Cómo lo hago acá? ¿Cómo le hago pegar a este weón Sin que me muera? Ahí está Me toca con jefe, parece Sí, con jefe Ah, muerete La mayoría de que estoy jugando el Sonic Generator Ah, el Sonic Generator es piolado, weón A mí me encanta La mayoría de que estoy jugando el Sonic Generator Me gusta el Sonic Generator Bueno Pasó lo increíble Nunca pensé que iba a pasar una etapa del Castlevania Jajaja Buenas, Neve Bienvenido ¿Cómo estoy, guachín? Bienvenido a este stream De tarde Tengan su cafecito Porque esto va a estar para rato Porque es primera vez con la saga Suelta, me mierda Vamos a saltar acá Tiramos la cadena Acá Ah, coño En Green Hill tengo un récord de 54 segundos Guau Es bastante poco, weón Yo me acuerdo que le demoré como un minuto en esa Sin mentirte Como un minuto 15 me moré lo más Pero lo es bastante poco lo tuyo, weón Felicidades Fue para conseguir el trofeo Sí, los trofeos Eso fue una cosa que no sé qué es el juego Vamos bien, vamos bien Hemos muerto mucho en las primeras etapas En la primera etapa Pero Al menos ya entendimos cómo ocupar la cadena Bueno, un poco Porque Aún tengo problemas con tirarla de forma diagonal Uy Cuervo culiado Desgraciado No No Cuervito Déjame en paz No sé si necesito el reloj en estos momentos Necesito vida Aguario urgente Uy Gracias Esta arma es nueva Ah, no En la Ya En la misma que hacía la cruz del azul Solo me la quedo Para los que quieran acompañarme en stream Se van al canal de stream Nomás Y pueden estar acompañándome si quieren No tengo problema Ya no estaba con el jefe Eso fue un poquito fácil con el arma Con el arma fue súper simple Uy ¿Qué hace eso? No sé qué hace Pero Bueno Cambiamos la chita Otra vez No tengo que lo vamos a ocupar Ahora me puedo unir Claro Espérame Déjame Voy a meter un canal Y yo te muevo Porque Creo que no tenis los No tienes los ¿Cómo se llama? Los permisos Pero te mando Espérame Te lo mando Al tiro Métete a un canal de voz Cualquiera Y yo te muevo Ahí el Neme O el Sasori Si quieren venir Están invitados No tengo problema De hecho Me sirve Porque si me pueden comentar Un poquito Mientras que estoy jugando A ver Cómo lo hacemos por acá Que tiene buena música Los Castlevania No tengo nada 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 La verdad que el de este de Castlevania lo iba a jugar para mí, pero aproveché y dije tengo ganas de transmitir algo y tengo ganas de jugar Castlevania, así que aquí estamos. Ahora es que tengo unos problemas con los audífonos. ¡Chuta! ¡Qué lato! Vale, gracias. Vete al Discord y ando a las configuraciones... Lenka, si tal vez funcione mejor. Y reviso si no tienen la tecla para hablar porque a veces algunos tienen... ¿Te piden eso? No hay nada. 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 Un poquito más atrás. Ahí. Eh, ¿cuál es? Un poquito más atrás. Esto, esto no es un canal. todavía no buscarán a ver, espérame todavía todavía movido espérate, se mueve el tiro todavía movido ahora sí, link, habla link tan motivado por cierto vamos bien no 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 link 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 el link ah 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 Joder Y ahora si, deberían fusionarle Pum 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 Ay, me alcanzo a agarrar Ay Ahí si Ahí arriba Tengo problemas con los difundos antes de salir de vacaciones Que raro No 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 Pagar tú Noooo No, 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 no. nooo y empiezo de acá puta la huella puta me ha avanzado harto hueon la huella Exporta la cortina Mmm, me debería haber guardado eso ¡Pum! 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 ¡Pero locos! ¡Eso no me pego! ¡Pum! ¡Pum! Tenia pensado traerles el Pokémon Stadium, weón. Para más adelante. No sé si les gusta la idea. A los que están viendo. ¡Pum! Hola. Hola. ¿Cómo estoy? ¿Tanto tiempo? Bien. Vengo a ver tu sufrimiento y a disfrutar del juego. Ah, bueno. ¿Dos por uno? Por supuesto. Bueno. ¿Alguien dijo sufrimiento? Por supuesto. Buenas tardes, chiquillos. ¿Y el weón? ¡Viene la weón! Abrochando de... Uy, es que hice mal agua ahí. Por estar hablando. Jajaja. No, aprovecho. Bueno, estoy. No me puedo acostumbrar a la cuerda. Bueno, que estamos claritos. A la, a la, a la cuea. A la, a la cuea. Oh, señor. Todo bien, mira, que todo bien. Eh... Y pasea, pasea a la cuerda lejos, po. A la cuerda, weón. Es que tenia, tenia una cuerda, weón. Tenia una cuerda al principio, weón. Es un látigo, weón. El látigo... Es un cordón de zapatos, te falta decir. Inflentes. Jajajaja. Una cuerda, po, weón. Gente que te pagaría por ese comentario. Si, eh. Oh, si. Vale. Va a generar el látigo. Pero te he hecho una cuerda. Oh, Laura. ¿Paneme ese weón? ¿Paneme ese weón? Bueno, créeme. Si me matan, sería mejor. Ah, entier. No, no, no. Mucho drama. Jajajaja. Streamer gordo de 22 años muere por... Por decirle cuerda a un látigo. Por decirle cuerda a un látigo. Claro, ¿no? Y... El público explota en gozo, por insolencia. Claro. Oh, y gracias Zeno por el raid, guachín. Vámonos, gordos, weón. Oh. ¿Sabes que son palerías? Sí. Bueno, lo podrían dejar piola, weón. ¿Quién va? Me enseña el disco al andado con las pelotas, weón. Te... te botas, no te cargas las noticias. Sí, así está agachando, weón. Está funcionando como el neve últimamente. ¿A mí me saca de repente? Como de la nada, sí. Estamos como conversando y de repente me saca, sí. Sí, se ha estado raro. Bueno, hoy día se ha notado más. ¿Sí? Sí. Tengo que volte con el... En un rato... El... 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 Qué raro. ¿Funcionó la raid? Sí. Sí, acá está tú. Sí, ahí están los chiquillos. Ah, coches sonares. Se me olvida que cae en caja. Sufrimiento interno. ¿Se puede unir otra vez? Es que la semana pasada no funcionaba. Eh... Sí, no sé. ¿Pudíais venir? Mientras no haya... Problemas familiares entremedia, weón. Siempre pasa que, weón, me invito a gente y me... Y hay pelea entre familia entremedia, weón. Despacio. ¿Ah? Hay alguien hablando, pero se escucha súper bajo. Uy, ni siquiera lo escucha, weón. Ahí sí. No le peguí a ese candelabro que viene ahí. Vale. Eh... Dora, pusiste el bausa, ¿cierto? Sí, sí. Ya, a las velas que están en frente tuyo no les pego. ¿A la primera o a la segunda? A la primera. Ok. A ver... Me cuesta pegarle la cadena de forma diagonal, weón. Y me cuesta costumplarse un poco. PUTA LA WIA Esos personajes random que salen de repente, güey Esa güey fue como Me voy a ocupar la cadena para pasar Nope, pa, muerto Muerto como campeón que podía salir mal Ah, así que queréis pasar al otro lado o no? Ah, ojo culio, déjame Ah, a ver Solo tenemos cuatro veces Si, un poquito Ay, qué horrible Bueno, al menos esto no es el 1 Podría ser acá Ay, no le pega Conchesumari, qué bonito Impegable esa puta la güey Horrible, güey Tienen preparado el vodka y el café, ¿cierto? Tengo, mira, tengo el cargador a mi coca cola y lo intento ir con el precio Si, como uno se va vaciando Ah, ya Entonces, creo que esta güey está para rato, sí Si, vamos a estar para rato Estamos acostumbrados a la cadena, güey Si no, no vamos a avanzar ni una, güey No Bueno Zeno, ¿cuándo he traído un juego que yo? No sepa Pregunta seria ¿Por qué salté? Pregunta seria ¿Me voy a explicar por qué mierda salté? La verdad que tenía delay Si Yo solo tenía que caer Oye, de nuevo el pico el me botó, güey Qué mierda ¿Te botó de nuevo? Si No, si ahora subo el mal el pico A ver, es que te gusta sufrir No, no es por sufrir Es que me gustan los... A mí me gustan los Castlevanias Pero es que no le he dedicado su tiempo, güey Ah Otro matrimonio, pero no tengo menos para los Castlevanias Aparte No, si es Castlevanias Acostumbran a ocupar el arma de apoyo, güey Si no... Si no... ¿Quiere ese que está jugando este Y no el de Gameboy, güey? No, no, no No, 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 no No, no No, no No, no No, no, no No. No, no No, no No, no No, no 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 Escuchemos y vuelve a la respuesta ¡Aaah! Que la cagué por la chucha Con la protagonista de Gameboy Koke Para ir al menos, a ver, la mujer ¿Sonia? No No, si no he dicho que digan que es malo, me refiero yo al juego, te había dicho el Koke ¡Aaah! ¿Koke es malo? ¿El Koke es malo? ¿El Koke es malo? ¿No se ve así, Vigil? No, me voy a decir, yo... Estoy muerto, ¿cierto? Sí, estoy muertísimo Debería haber agarrado la arma... la... ¡No, se va bien! ¡No se va, se va, pero no está cerca, no tenés que dejar de poner nada... ¡Mira, ahí está el pez culi! ¡NOOOO! ¡Por la puta! Tení que saltar al tiro ahora, no lo espería a los monos que te... Porque son buenos, son... Son maricones, bueno... A este paso me quedo sin teclado, Vigil ¡Y sin manos! ¡Y sin manos! ¡No, es que esa huella... ¡Bueno, se lo y ya vengo! ¡Vale, vale! Está bueno, le pega, ¿cierto? Sí, sí, sí le pega... ¿Qué triste que ahora tenís que ir al FestiGames online, güey? ¿A la FestiGames? Sí, o la FestiGames... Están midiendo, ¿están midiendo FestiGames? ¿Están midiendo FestiGames? Sí, no he visto ninguna, güey ¿Qué están botando? No sé, ahora están en comerciales Ah... Nene, justo llegué a los comerciales, güey Igual, llegué a los comerciales Se lo dice hoy conectarme con el celu, ya vengo ¿Tienes muchos iglesias, por cierto? No, poquito Cuando dijistele al pescado, el segundo después te mató Ah, salte mal, güey ¡Qué bajo! Y te saltaste mal y te muriste justo cuando aquí te saltaste mal Sí, 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 sí Bueno, fue un hueveo, pero por fin pude hacerle la configuración para que no se cayera la hueá, güey Lo malo es que solamente puedo transmitir a 30 Pues nada Víjate, otra vez me... Se cierra y se abre el discorps Pero te voy a cerrar el discorps Voy a reiniciarlo al final Eh... Cérralo como administrador Eh... Cérralo como en la hueá de administración Y después lo abrís como administrador Yo, pues no, sí Sí, cachorps O... Un administrador de tareas Y definirése todas las tareas que tiene el discorps Si hay otras más No sé, ¿por qué van? Todo esto que me caí, güey Ah no, no me caí Nada vos cabros, vamos a tener que ocupar el spec nomás, pues bueno Ahí sí, me duele este poco Ahí tenés que hacerme un servidor en el, en el, como se llama esta hueá de audio que es real antigua El TS El TS, bueno Yo lo ocupaba harto, era buenísimo Te anunciaban cuando un buen salió del, del, de la sala y entraba a la sala A mí me gustaba como era ese, esa cuestión, de hecho era mejor que, que Skype en ese momento Pero buen, si no me pegó Esta canción creo que me recuerda como si estuviera jugando un RPG en vez de estar jugando un, un Castlevania, bueno Bueno, 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 hay etapas que son muy mariconas en este juego, bueno Hay que hacer el ensayo y error, no? Lo bueno que esta cuestión tiene password, así que... Maldado, tenis razón ¿Estáis jugando la edición del Collection o el...? ¿O no? No, vos directo de la, de la, de la Superpower Gracias Dividió el Supercatervania al... Hector Claro No, wey Este juego lo jugué en un emulador, vamos a ver En este juego el Rondon si es que es cabrón Chao Chao Chao, chao, me hicieron el segundo spoiler, buen No, porque el Rondon, si tenis razón, es el Rondon, puta que era pesado también Hicen el Terrible Spoiler, ni siquiera sé quién es el personaje, pero hicieron el Terrible Spoiler Ah, ya ya ya, pensé que era un personaje No, si, otro, otro juego Ah, vale, vale, vale El otro también que, en Marigona, se jugó el de Sega El Bloodline De hecho, no iba a jugar esto al principio, iba a jugar el otro, el... El Symphony Si, el Symphony iba a jugar Pero después dije, vamos, démosle una oportunidad a este Oye, ¿y hasta dónde pretendís llegar? Con respeto Eh... Se soy sincero hasta que me tiltee al punto y ya no quiera más Hasta que el pueblo le desconecte el internet Claro No queda tanto No queda tanto, cierto, si No, lo más probable es que haga un stream de 2 o 3, lo máximo Si Se le diga al pueblo, no gritís más Y le agarré al agua Si Va a decir, no gritís más, conchetumar, y me dice Y listo Hay palabras Dijo, grita cuando te estés culiendo un negro, eso me dijo una vez ¿Cómo? ¿Cómo? Me dijo una vez el Pablo, que nunca me acuerdo que por qué estaba gritando Y dice, grita cuando te esté culiendo un negro, una hueá se me había dicho No sé por qué lo dijo, pero bueno, tal vez tiene experiencia No, como le dices al Pablo Debe decir, tengo experiencia en desconectar el router Desconectar el router, exacto Oseando que él estudie SP, no es lo mejor que le puedes decir Claro Tranquilo, transmitimos con datos móviles Insisto Claro Hoy, ¿qué tal te probaste el... El DDR final, Kokeo, que te llegó, no? No 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 No, esto se hallao, vos Pero ábrelo, vos No ¿Por qué no? Es de colección ¿Por qué no? No 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 ¿Te faltó decir mi precioso no más, wean? Mi precioso Es igual que yo tengo a casa ya, es que no se abrirán No No Sí ¿Como las figuras de Batman? Sí No No Hay figuras que... Quiero decir, hay figuras, wean, que tengo puras ganas de tener una vitrina, las colocaría, wean Está vendiendo unas figuras que salen en 6.990, que son ultra detalladas de Nintendo, licenciadas por Nintendo Y le guste que me compré el Link del primero, igual la raza como lo hicieron ¿Y qué más hay? Tenía el Mario y Luigi del primer Super Mario, no del 1, sino del primer, cuando se agarran a... Con el Poe El John Man Tenía el del Skysport también Ah, uno, ahí vi con Mario El InWigger, son calés de monos, si está hasta el Mario Tanooki El Mario Gato, ¿como dice el fal? ¿El Mario Gato? Sí, en Wii Play No sé si lo tendrán en la página online, pero en tiendas sí Por ejemplo, ¿dónde estoy yo? O sea, ¿dónde...? ¿Para mi trabajo o está? Para de comer, dice... Para de comer, estoy tomando juguito, wean Ah, a lo mejor lo hice por mí, porque yo estoy comiendo, estoy comiendo ensalada Si yo termine de comer hace rato Tirururir 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 ¿Dónde salen las figuras? Acá están figuras y juguetes Figuras de acción Figuras de acción Pero PUTA ¿Como? Eh, la figura, eh, ¿cómo están ya? Depende la figura Si quieres una noventa de 60 noventa Ah, no Igual es accesible, pero... No, pues nada, te equivocaste de... De figura aquí De figura, bueno Si quieres una noventa de 60 noventa Que sea éticamente correcto No quiere decir que por una luna se pueda conseguir Quieren tirar el chorrito en el podo, weón Ah, ¿por qué es tan difícil tirar la wea diagonal? Y por eso no juego juego de pelea, bueno Porque nunca me sale el diagonal de mierda Sí Pau de, para el otro lado Pajo Aaaaaah, Dios mio ¡No! 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 Oye, ¿dócar? ¿Qué? Si algún día aquí se juega el rondo, tú dices que no. ¿Si te dicen qué? Si algún día aquí se juega el rondo, tú dices que no. Vale, vale. No le digas eso, no pregunten nada y dices... Dale, vale, vale. Tiene que jugar el Bloodlight también, coja. Amigo Discord, que andáis como las huevas y me andáis votando cada rato. Pero lo curioso es que no votan al Cesario, pues, buen. En el Discord del seno, no estaba votando, votaba al seno, me votaba a mí, cerraba al frente... No sé qué chucha, buen. Qué raro, buen. Sí, sentamos yo. Incluso voy a cachar, sí. Eso, pegan el vino. Vuelvo. Vuelvo. Muy bueno. No van a ser tus vecinos, van a ser Pablo. Aparte. Dos, en la parte de los pájaros, deja mantenido el botón y hace un círculo con la cruz. Con el... Con el patador. ¿Y eso? Qué raro. Vuelvo. Hay algún menú, potarlo. Oye, y ocupe la aplicación esa que tiene en Steam de los fondos de pantalla Ya Y puta, tienen caleta, por ejemplo, hay uno de Silent Hill que está a la raja, man Que se lo tengo de fondo Tan predecible Yo he colocado uno de Blackpink, pero no la tienes Predecible Predecible Bueno, extranjeros, la figura de Mazinger Z, la Jumbo, 724, Lucas Pogo Ustedes y yo Eh, Kogi, ¿no te gustó la Mico cantando? ¿Viste la Mico que te mandé? No ¿No? Vela por Instagram, te mando una Mico El vaso tema, Pogo Ya ahora tengo miedo ¿Esta es tema? ¿Qué carta busco aquí? Hay que dar Impacto a 3 ¿Qué carta busco aquí? Mierda, Gwen. Son muy precisos, Gwen. Ay, el jefe va encima. ¡Qué lindo! ¿O no? ¿Qué tengo que hacer? Ah, no, jefe. ¡Mierda! ¿Qué es esto? Jefe, Gwen. Chet. ¿Dónde se me ha dormido? No, me caí. ¡Hermano! Y yo, el último caí, esto fue el que mandaste del... ¡Hermano! 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 ¡Uhh! Pensé que ni íbamos a quedarse a trabajar en este niem por un buen rato. ¡Yo también! ¡Hermano! No lo dice en internet, entonces... ...como el cuadra justo al cero y todo... ¿Tiene sentido? ¡Jajaja! ¡Los peones! ¡Jajaja! ¡Una mujer infumbosa! ¡Tampito! Quiero la canción... Quiero la canción completa, Gwen. ¡Ah! ¿Ya lo viste? ¿Eh? Sí. No, no está la canción completa... ¡Valada la encontráis, Gwen! Sí, lo encontré buenísimo, ahora, we. ¡Ah! ¡Ah! ¿Y cómo estuvo el concierto? ¡Se me vuelve a preguntarte al final, Gwen! ¡Vale! ¿El de la... ...que hicieron hace como un mes? Sí. Estuvo bueno. Tocaron... ¡Muchas! ¡Jajaja! ¡Fuera abajo! Ehh... ¡Muchas canciones conocidas! Por lo menos yo no las conocía, así que todo fue como... ...madrearnos. Y había un buen puente, pa' bueno. Buenas. ¿Puedes saltar en esas plataformas antes que giren por si acaso? No, sí supuse... ...pero... ...tú sabes que mi reacción de... ...de ojo a mano es muy lenta. Qué gran videí, ¿eh? Ehh... ...cos regalos. ¡Huele aутa! ¡Tú sabes que esto! P desees... ¡Kathe! ¡Kathe! Kata! Kata! ¡Kathe! 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 Kata! ¡Kathe! PUTA PUTA PLATAFORMA DE MIERDA Voy a unir a saltar y justo salte cambió la weá ¡Suscríbete al canal! 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 A ver... Ahí... Ni vencí por el tiro, al tiro tenés que saltar ni venzarla, ni caminar en esa... Saltá y saltá y listo ¡Ay, verdad! ¡Che, tu guarda! ¡¿Pero por qué guardo?! ¡Si te estoy dando guarda! ¡Aaah! ¡Déjate que juego! ¡No! ¡No, chulo! Sabía que tenía que venir a esto, sabía que tenía que venir pa' acá ¡Aaah! Oye, ¿en qué luce cuando el emulador? Eh, si Esta fue la del super Ver... Si, si, si... Del super, perdón Si, del super... Le he pedido el cartucho al palo ¡Bienvenido Rademon! Bienvenido al canal Y luego Rademon ¡Saludos! Es que tiene una doble R, vos tenés que decir la doble R No me lo gane Nadie se tiene que ver con... Con el... Con... Pero p*** la wea! ¿Te va iLINK? Si Puede Cuidate guachín Emulador, no que está en el switch online Está en el switch online No, no está en el switch online No, no está en el switch online No quiero prender la consola Yo lo tengo a la mano No está ahí, Antoine Es verdad que Están entendido que está el 1 No No, está el gozangolino Se sube, no está aquí, Antoine Ya, ya Ahora sí Gracias por seguir Gracias por seguir No sé si se vio la alerta Si se vio Yo, yo más veo un usted no aprende Y no pasó nada, Juan Me siento estafado No, no salió Usted no aprende y si haya salido, Juan No, es que la ley de Aurora Mandó otro No lo vi O sea, no salió la atención en Galileo No, y el Castlevania del 1 tampoco Están los del Nintendo Yo me acuerdo que sí No, no lo estoy viendo acá Si Yo pensé que Un... Cuchito Mario, qué mierda esto Un loco está vendiendo un juego Que se llama Pokémon Niass Version ¿Entiendes, Lucas? Ah, verdad Si te iba a comentar esa weá Que una loca era Puta la weá, voy a atrapar a la loca Pues que lo había compartido en... Si, si, si Si había visto la weá Si la iba a mandar y se me olvidó, weón Lo voy a compartir en el Discord Yo sé que está... Pero we... Conches o mare Eh... Bueno, va a mandar si Que no responda ayer en el Discord Porque también anda weón ahora en el celular, ¿eh? ¿El general del... del Toro? No, 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 no Dale, dale, buena No está. No está yendo la weá Espérate que me equivoqued a Discord, ¿guá? No está de la calavera Ah, está a la calavera �... Esto va para largo Esto va para largo Esto va para largo Alerta de ... De peligro Pero, pero, pero espérate ¿Por qué mierda? ¿Por qué mierda del mundo? Esta huele, esta huele que diera elfo, huele Es que mierda, no me acabas de recibir ¿Qué me lo mejor hiciste, huele? Si estaba con la f*** No, la maqueta es cruel, huele, ¿se acuerda que viene algo peor? Sí, sí, ya lo sé, ahí están, eso, le gano a mi compañera Nooo, y más huele tengo que empezar de acá, ándate a la chupucha ¿Por qué señor te mandó el juego, me quejera y salta, a ver? ¡Nula! Se murió, aquí va a haber muchas muertes, y muertes muy estúpidas, así que... Yo creo que hay loco loco lo mismo, que me caché de la f*** Tienes ido por aquí, huele Ni asversión, huele Y la huele no está... Justo cuando tenía que lanzarlo, se le fue el placer aquí ¡Ah, chucha! ¡No! ¿Pero por qué me caí, huele? ¡No! ¡No! ¡Tenemos un chiste ahí! Mi asvers... Justo... eeeh... Ah, pero qué tramposo reportar No, reportar Un reporte más, un reporte menos En el tiempo... ... no hace un juego así ¿No ves la opositiva que lo vamos a ver morir más veces? ¡Claro! No, maldito... Me ha ansiado a meter... Me spame al tío, weón desgraciado Me spame al tío, weón desgraciado No! No! Pero ¿por qué no te soltaste? No! Yo no entiendo el concepto, si esta es la wea Tora! Tora! No! Los mariconis lo cloparon, más se iban! No! Que mal! Menos más que le... Menos más que le baje el volumen a esa mierda No! Stop, please! Cuando se quede quieto, bájate Tienes que bajarte el tiro de hora Te quede quieto o te bajes? Se acaba de morir Escuché la canción de Foto Stop morir! Ya tu vas a fluir de muerte! Bye! Usted no aprende... Hay que tener cuidado con esa wea Porque yo ya conozco a alguien que le hicieron la wea Y le colapsó el PC Tengo que cerrar el lag Tuvo que cerrar el lag Tuvo que cerrar el lag ¿Quién le des... El misterio wea? Al... ¿A quién era? Al Geo Al Geo Al Geo Un amigo mexicano que tené... Bájate 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 Ah, verdad, pues bueno. Verdad, verdad, también le pasa lo mismo. ¿No es el profesor de Castlevania? ¿Opa? ¿Qué tal? Ay, siempre me pega esa mierda. Hoy voy a Instagram y puro serlo del guardom hatte. Ask Ana Kheoron. Dime el profesor de cartel Kait. Peroании, ¿cuánto sí sufrí con este juego también como no se los bebí el jeno werpa. oye, voy a prestar al Candelvania, y pegado con el juego hasta que lo terminaba no, pero Gokin, espérate no más paseo Gokin, pasa a esta parte, quiero verlo en la otra oh, me imagino esta hueá en los candelabros no le digáis ninguno, no voy a hacer pero ahora salta al tiro, al tiro, corre cachorro espérate tirate el vacío Gokin no, me acabaste de dar aca, por favor ahora te voy a tirar el vacío Gokin vuela, vuela ay, por fin y si esto, y si esto se está ahí? si fin, y si esto se está ahí? si no, pero porque el mundo se mueve otra vez la etapa es así no, Iván se nos deja al suelo, por la puta madre la puta madre es así ah, la puta madre ¡No! ¿Habéis visto lo que te dijeron? ¿Déven? Fíjate que está viendo... A pesar perdedor de castellano Ah, lo gané a vestir, lo que te gané a vestir Hoy día me llevó otro Silent Hill para la colección Menos mal que la tiene larga queda cansada con la puntita ¡No! ¡Qué mal, weón! ¡Qué mal, po, weón! Al final se queda... ¿Cuántas sabían una frase, eh? ¿Cuántas sabían una frase? ¿Cuántas sabían una frase? ¿Cuántas sabían una frase? ¿Cuántas sabían? ¿Cuántas sabían una frase? 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 Asegurados ¿Van a haber guardes de espalda? ¿Van a aparecer la otra? Pasa el control Oh, chucha, estoy sangrando, güey Y tu personaje también No, 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 de verdad, güey, estoy sangrando, güey No, de verdad, güey, estoy sangrando, güey Y no, de nosotros también Aquí mata el murciélago de nuevo Ah, pencheso mare Bueno, me lo inviertan a nadie, ¿está bien? Vuelvo al tiro Neve, entretene el público al mientras Ya Ok, cuéntate unos chistes Ah, no, me equivoqué ese Otro güey que cuenta chistes en otro canal No, yo no estoy No, me cuento chistes acá Que me gané, pues, güey Recuerden visitar mis redes sociales Aprovechando, haciendo spam ¿Llegó? Ah, sí, llegó Aprovecho, voy a hacer spam Y voy a dejar mi Instagram Para que vean mis colecciones, mis juegos Y compartió Y también visiten el Instagram Yo, por ejemplo, soy un coleccionista de Silent Hill Y tenemos un coleccionista de Mega Man Que una Una colección Pero Sí, le gusta el Mega Hombre Una colección Pero espectacular De Mega Man Que es mi compadre Pablo Quien Que está ahí Que dice que sinvergüenza Que hasta le estaba dando Un golazo Y también visiten el canal de YouTube Y ahí está el YouTube del coche Para que hayan A ver Rubén Lee Tiene Claro, y esto Rubén Lee Y esto Rubén Lee Y esto Rubén Lee Concha tu madre Que buen pelea con el de Aguay Está en pausa Buen Ah Puta Es que salir de aquí Igual le va a costar Buen Sí � Ah, me tuve que traer la anoda, weón. No, quiero que les aguarde la pausa. Como que estuviera moviendo algo. Ah, es que hay un botón que te hace eso así como... Si llevan de consejería, borrullo molesto, GG String. No, le cambien si quieres la velocidad, ese. Apreta F6, no, el 6, no el F6, el 6. No, nada. No sé qué mular está ocupando entonces. Tendré que resetear la web. ¿Oye, Koke? ¿Oye? ¿Oye, Koke? 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 ¿Por qué preguntáis? No, que justo te hayas mencionado, vos dijiste que el único ronco que conozco, soy tu, po. Soplale, 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 soplale. Soplale, soplale. Soplale, soplale. ¿Qué fue eso, güey? Ah, uno de los moderadores que tengo. Soplale, soplale, soplale. Oh, conchito, bari. Soplale, 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 soplale. Uno de los moderadores que tengo. Voy a quedar callados. Sí, bueno, espérate Vamos a iniciar de nuevo el emulador, Juan Digo, la consola Sí, bueno, espérate Vamos a iniciar de nuevo el emulador Digo, la consola ¿Dónde está el cartucho, Juan? ¿Dónde está el cartucho repuesto, Juan? Humildad personal Personalificamos Juegos, nombre culiao Qué mal, Juan Sí, la verdad Ahí dice, ¿no? Sin querer la velocidad, dice No, sí, lo leí No, pero ahora la cosa es que el juego no parte, Juan Es el problema Apaga el orden de la consola Claro, es que, Juan, no sé Creo que se echó a perder mi Mi NES A ver, a ver No, ahí quedó así, Juan Bueno, Dante, bienvenido O prueba el TAF El TAF Ah, claro Apretar el TAF Digo Apretar el botón de reinicio O prueba el TAF, dice Sé que estoy probando con todos los botones y no hace ni una, güey El Dora está transmitiendo de un pentio Tengo un 4, 8, 5 Estaba corriendo mal Ah, que baja Ah, que viene un murciedad que lo mata De chucha, güeyon Estamos seguidos a esa persona Te acostumbro ahí Hermano, mira el punto Puta, ahora lo saco Lucho, si estás ahí todavía, cáchate el mensaje que te mande por Instagram, güeyon Oye, coque ¿Está el coque? ¿Se murió? ¿Qué? No, porque el punto está vendiendo el vaticaito No, porque ya la había vendido Nadie me dijo que la había vendido Ah, ándate, cáchate Cáchese artista, güeyon No, pues se sale Que el cacha lo está vendiendo el 120 Y lo posteó hace 22 minutos, no, pues Ota, güey Y nos dice que estaba Nos dice que estaba Lo Silent Hill Se lo compraba yo, Carimbalo Bueno Saludos, chin No, que está jugando de un De un 4, 8, 6 Oye, ahora se aceleró el juego, pues Puta, el 2 ahora, güey Apreta todos los botones, güey Ya Voy a desaparecer, cabrón Eh, bienvenido, chico, ¿cómo estoy? Bienvenido Ahora sí, güey ¿Reiniciaste la consola? Sí, tuve que reiniciar la consola Y tirar el password de nuevo, güey No sé si escuchas a vos, güey Y creo que es un palompa que está hablando, güey Ay, cursi Voy a aprovechar de guardar acá el tiro, güey Sí, saludó el chin Voy a aprovechar Esta güey Me tiene que que voy a subir mucho, güey De un territorio Estás iré bien ¿Eres un gran camino? ¿Estás iré bien? ¡Eres un gran camino! ¡Errape! ¡Juntos amigos osguiamo! ¡Asorvion! ¿Estás iré bien? ¿Estás iré bien? ¡El profesor! Y Ordervion No, vaya totalmente Oye, no, pero te equivocaste Si, si A lo Mario Me estoy desangrando horrible Se aprieta los cocos para hablar así ¿Y por qué no deja estarme, wean? ¿Quién yo, Eldora? ¿El único que habla así, wean? ¿Quién yo, Eldora? ¿El único que habla así, wean? Que raro, ahora no me deja agachar, wean Que raro, ahora no me deja agachar, wean Que raro, ahora no me deja agachar, wean Aja, tenes que cambiar a Flyers Ah, wean No sé, por qué chucha empezáis a... a sangrear de la nariz de la nada, wean a todos los demás le llego el... el nuevo hero y yo tengo que aguantar hasta el miércoles a ver si que al menos te va a llegar, wean pero igual, po wean Este es el rey de un sol que se está haciendo. Pero ahí te acerque, cuando llega otra vez con los... ¡¡golpilo! No, que se escucha lo guijo, va, me... Hijo que le parece atractivo, eso. ¡Vamos a mi hablando, wey! Hijo que le parece atractivo, eso. Ya, yo voy a ir a tomar on stage o lo estás a la horita que voy a tomar en ese buen Cuando me dicen que cuando llegue atrasado es cuando me asusta, chucha No, no estaba hablando de eso, estaba hablando de un juego No sabes que tengo el presentimiento de que ni siquiera era para acá, güey No sabes que tengo el presentimiento de que ni siquiera era para acá, güey En efecto, no era para acá, güey, por la chucha En efecto, no era para acá, por la chucha No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, qué mal! Ojalá no se peguen. ¿Por qué se está pegando? ¡Ah, tu internet! ¡Ah, me imagino! ¡Ay, me llevo justo esa! Siempre me llevo una roca de las esquinitas. La puedo hacer, la puedo hacer. Voy a concentrarme nomás en las piedras y no enfocarme en el jefe. Hasta que la cagué ahí, bastona hecha de hueón. ¡Suscríbete al canal! ¡Está muerto, está muerto, está muerto, está muerto! ¡Está muerto, está muerto, está muerto! ¡Ooooh, por fin! ¿Cuántos stages tiene este Castlevania, por cierto? ¿Cuántos stages tiene este Castlevania? ¿Cuatro? ¿Me podría revisar cuántos stages tiene la Levy? ¿Cuántos 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 stages tiene la Levy? Se lea aquí del 4 Ya, entonces, nos faltan 2, entonces ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Son nueve! ¡Ahh! ¡Qué mal! ¡Estos faltan cuatro! ¡Ahh! ¡Qué mal! ¿Puede ser que me toca ver jefe? ¿Porque me está apareciendo la vida ahora el jefe? ¡Pota la wea! ¡Parece que se viene jefe, guan! ¡Suscríbete! 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 El siguiente es el stay favorito de los chicos No sé a ver que tenga el presentimiento Ahora vamos al 6 ¡Suscríbete! ¡Ah, qué mal! Yo creo que trato de pasar esta etapa y lo vamos a dejar hasta acá, para otro stream, tal vez lo siga mañana. Che, es que no se me olvidó, es que se empezó a me olvidó transmitirlo mañana, bueno. Uff, ay. Ay, vampiro de mierda me quedé acá. Voy a dejarlo acá yo creo, y le podemos dejar con el dioboba. Y así aprovecho de descansar un poco, porque la verdad tengo que limpiar toda esta mierda que es G1. Vamos a hacerle raida luego, aprovechando, no se que estaría jugando. ¡Qué paja! Vamos a hacerle raida a Ovita. Así que muchas gracias a todos chiquillos. ¡Gracias por ver el video!